Elíseo, ¿qué es la civilización madre? En este momento la civilización madre es la espada de Damocles de la arqueología contemporánea. ¿Y eso por qué? Porque en el momento que se reconozca la autenticidad de ese descubrimiento, el descubrimiento de la civilización madre, se derrumba todo el paradigma establecido. Y ya nada vale. Tendríamos que reescribir de nuevo toda la historia de la humanidad y también los principios de la geología histórica. ¿Por qué dices que se debería de reescribir la geología histórica? Porque la geología histórica es una fábula del siglo XVIII y del siglo XIX. La geología histórica no se fundamenta en hechos objetivos, sino en fábulas. Es decir, cuando estamos hablando de eras geológicas, cuando estamos hablando de periodos cámbricos, silúricos, devónicos, carboníferos, pérmicos, dovicenses... Cuando estamos hablando de plegamientos, plegamientos caledoniano, erciniano, el alpino, el último, al que atribuyen el levantamiento de Montserrat, al que atribuyen la última orogénesis... Todo esto, ¿sabes lo que es? Esto es un cuento. Y nada más que eso. No se fundamenta en hechos reales. O sea, es decir, estas personas te están vendiendo la película de que esta escultura es una casualidad de la naturaleza. Y yo lo que propongo es una versión diametralmente opuesta. Esto es la consecuencia de una mano inteligente. Y no de casualidades de la naturaleza, como nos están vendiendo. ¿Y cómo puedes demostrar tú que esto no es una casualidad de la naturaleza? ¿Tienes algún tipo de prueba objetiva que pueda demostrarlo? Sí, las matemáticas. Las casualidades tienen un límite. La primera prueba objetiva que tengo es que todas estas esculturas están orientadas en base a precisas consideraciones astronómicas. Es decir, la orientación que tiene no es una casualidad de la naturaleza. Eso es lo primero. Y después, la forma simbólica que tiene. Porque yo lo que veo es arte. Y yo cuando observo esto, estoy observando una creación artística. Una creación de origen cultural, de origen antrópico. No estoy observando una casualidad. Yo cuando lo observo, me transmite esto. Ojo, pero que no me estoy manejando únicamente con sensaciones, con emociones. No, no, no. Me estoy fundamentando en ciencia. En la medida que yo puedo establecer predicciones astronómicas exactas en base a la orientación de esas estructuras. ¿Vale? Igual que nos has mostrado con los templos. Efectivamente. Porque se trata de la misma civilización. Las cuevas. Se trata de la misma civilización. Por eso esta gente va a perder la batalla. ¿Por qué? Porque las matemáticas no están de su lado. Tú ahora mismo realizas un cálculo de probabilidades. De las probabilidades que necesitas. Para que solamente 100 estructuras que se hallan en un contexto geográfico de 45 kilómetros cuadrados estén orientadas en base a precisas consideraciones astronómicas. Olvídate de la casualidad. Es imposible. Esto es extremo. No existe la geología como tal, como nos venden. ¿Por qué? Porque yo nunca he visto formarse una montaña. Ni tampoco la he visto moverse. Yo lo que veo son estructuras estáticas. ¿Comprendes? Y lo que nos venden es que todo está en continuo movimiento. Todo está sometido a continuas presiones. Y esto no es así. Las cotas no cambian de altitud. Y esto es un hecho objetivo. Esto es lo que tú ves aquí en Montserrat. Esto es lo que tú puedes ver en todo el mundo. Porque no se trata de una civilización autóctona o local. Se trata de una civilización universal. Capaz de modificar la superficie terrestre a gran escala. Por lo tanto, vivimos sobre una creación inteligente. No sobre una casualidad de la naturaleza como nos han vendido y nos siguen vendiendo. ¿Vale? Porque no deja de ser un dogma de fe. Porque tú tienes que creer en algo que tú no has visto. ¿Tú alguna vez has visto elevarse una montaña? Dime. ¿Lo has visto? No, pero ellos hablan de millones de años. Ellos lo primero que te dicen. No, oiga. Es que esto usted no lo puede ver con sus ojos. Ah, no lo puedo ver. ¿Por qué? Porque esto ocurre durante millones de años. Entonces le tienes que decir. Señor, si yo no lo puedo ver con mis ojos y tengo que creer en ello. Se trata de una religión más. Sí. Lo primero que te dicen las personas. Esto es una locura esto que propones. Yo soy el primero que me he tenido que enfrentar a ella. Porque claro, esto puede hacer que tu cerebro... Claro, tú vienes de una tradición en la que te han educado con un paradigma. Que resulta que después, cuando tú lo evalúas con tus propios ojos, pues te das cuenta de que... De que te han timado. Lo primero que tiene que hacer tu cerebro es hacer un reset. ¿Comprendes? Yo he sido el primero en tener que enfrentar a este cambio. Y comprendo que las personas, pues, lo primero que te dicen es... Oye, pero es que esto se escapa. Yo digo, sí, se escapa. Pero esta es la realidad, yo no tengo la culpa. Y si no, salgan ahí fuera y comprómenlo ustedes. Entonces representa que las personas que tienen que aceptar este descubrimiento... ...deben de hacer este cambio. Yo no obligo a nadie que lo acepte. Yo lo único que intento es difundir otra versión de la historia de la humanidad. Y estoy seguro de que, a la larga, se reconocerá este descubrimiento, pero no ahora. Ya, pero si me estás hablando de precisas... Da igual, da igual, da igual, da igual lo que les des. O sea... De astronomía... Aunque se lo demuestra... Hablando de cosas objetivas, demostrables... Pero... Esto no puede quedar así. Sí, quedar así, porque es imposible. ¿Quién es el primer valiente, la primera autoridad cultural que va a salir ahí fuera y que diga... Señores, todo lo que hemos estudiado hasta ahora no vale? Y entonces preguntarán los alumnos... Señor profesor... ¿Usted no evaluó la información? Claro, el profesor tiene que decir... Pues no. A mí me dieron el programa, el modelo... El mismo que yo estudié... Y yo... Os lo traslado a vosotros. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Que aquí todo el mundo ha pasado la pelota... Pero nadie ha mirado la pelota. ¿Sabes? Bueno, nadie ha mirado afuera la realidad. No han venido aquí a ver esto. Nadie... Nadie... Ninguna autoridad cultural lo va a aceptar. ¿Tú sabes lo que implica... Que salga una persona de la nada? Una persona que nadie conoce. Una persona del pueblo. De ahí. Que no representa ninguna autoridad cultural. Un don nadie. Y que se cargue todo lo establecido. Y que lo tengan que reconocer. Te dirán... Vete a la playa. Eso es imposible. Por lo tanto, yo ya... Soy consciente que... En el aquí y en el ahora. Esto va a ser imposible. Ojo. Yo espero que... Toda la información que he dejado en... Soporte digital. No desaparezca. Y que perdure en el tiempo. Tú ya lo quieres dejar como un legado, vamos. Sí, yo espero que... Si no se carga en este mundo que... Todo mi trabajo... Que he realizado y que... Y que está en soporte digital. Pues lo pueden utilizar para... Para comprender este descubrimiento. Y... Crear un nuevo paradigma. Un nuevo paradigma en base a hechos objetivos. No en teorías indemostrables. Que es lo que nos están vendiendo esta gente. Estamos viendo que a raíz de estos vídeos que estás haciendo... Vemos que hay gente que dice que... Monserrat ha sido creada así. Pero que ha sido picada por la mano humana. ¿Qué opinas de esto? Esto es una auténtica barbaridad. Porque es imposible modelar toda esta montaña a mano. Es que no... Esto no entra en cabeza. Yo no entiendo cómo... Como tienen la valentía... De afirmar... De que todas estas esculturas... Han sido creadas por... Por medios mecánicos. Es decir... Por percusión mecánica. Porque yo en ningún momento... He dicho que esto sea consecuencia... De ningún trabajo convencional... O conocido. Sino que se trata de una tecnología... Tan elevada como desconocida. Y todas estas personas que... Que van afirmando ahora todo esto... En las redes... Pues... Creo que han captado mal... La información, el contenido de... De mi tesis. Porque... Precisamente digo todo lo contrario. Que no se trata de... De ningún trabajo... Mecánico o manual. Sino que se trata de una tecnología... Tan elevada como desconocida. Si, se trata de una tecnología... O Поэтому... Coñece... Tan elevada como vetirme... Eso hace atrás... crafteo... El mapa... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video